Estamos aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro General Universitario Curnas de Nahu, aquí el auditorio. Ahí es que estaba el cajero del banco de reserva, el cual fue atacado por seis personas, según algunos vigilantes que pidieron reserva de su nombre. Golpearon a varios de estos, golpearon dos, pero uno es que está mal golpeado, pero no situaciones de gravedad. Aquí se ve la policía, aquí está la gente del banco de reserva, no quieren dar declaraciones a la prensa. Aquí usted ve las reuniones, aparte, donde está toda esta situación del banco de reserva de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde también la parte de los estudiantes, la biblioteca, rompieron varias situaciones, entraron dentro del cinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Regional Universitario Curnas de Nahu. Este hecho ocurrió anoche en hora de la madrugada. Así está la situación. No quieren dar información porque está en un proceso investigativo, pero no se conoce la cantidad de dinero que se trajeron.